Cuasar TV, las noticias en breve Arrancó el Congreso Internacional de Oncología y Hematología Pediátrica en Morelia, coordinado por una agrupación mexicana de Oncohematología Pediátrica. El foro de tres días participarán 750 especialistas y 21 profesores de actualización. El objetivo es difundir nuevas terapias y nuevos tratamientos e incentivar el diagnóstico oportuno. Valeria es una niña que lleva cuatro años luchando contra el cáncer. Pese a la complejidad de su problema, tanto ella como su familia siguen la batalla. Con los médicos, devolverá la salud a la pequeña, originaria de Uruapan. Al menos 250 casos como el de Valeria, registra el sector salud de Michoacán. Este jueves inició el segundo taller de formación de líderes de equidad de género y no a la violencia contra la mujer a fin de disminuir los altos índices de violencia doméstica que vive la mitad de las mujeres mexicanas mayores a 15 años, señaló Dolores Sánchez Soler, director adjunta de posgrados de la Universidad Michoacana. Las policías comunitarias surgieron como una necesidad de dar seguridad a la población que sufre los estragos de la violencia y que, dice, el Estado no ha sido capaz de brindar óptimas condiciones en este rubro. Así lo expuso Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México al encabezar el plantel Policías Comunitarias. La Universidad de Morelia realizó la sexta Expo Investigación 2013, Avances de Tesis, como parte de la culminación de licenciaturas como Historia del Arte, Turismo Cultural y Psicología. Son 18 investigaciones que presentaron los estudiantes del noveno cuatrimestre que presentan avances de casi del 90% supervisado por asesores del seminario de titulación. Cuasar TV, las noticias en breve.